Hola que tal, Cenobre aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo un deck para poder farmear a todos los duelistas legendarios Excepto a Kaiba, Ishizu y el Bandido Kit Esos tres tendrán sus videos particulares De hecho ya tengo el video del Bandido Kit Digo, de Ishizu, perdón Lo podrán encontrar en la descripción del video Así como en la parte superior derecha en este momento Bueno, el deck se conforma de Cerberus Una carta que prácticamente todo el mundo tiene Lo único es que van a usar la habilidad de Equilibrio Esta la consiguen en nivel 20 de Mako Pero también la pueden conseguir con otros duelistas Por ejemplo, Yami Yugi, Kaiba, Pegasus, My Valentine, el Bandido Kit Los hermanos Paradoja y Yami Bakura, me parece Bueno, porque es importante esta habilidad y que es la diferencia Es que como la pueden conseguir varios personajes Puedes luego farmear con ellos y conseguir otras habilidades Por ejemplo, yo con My Valentine conseguí esta habilidad desde un principio Y con ello pude farmear para poder conseguir su otra habilidad de territorio de arpías Pero bueno, ¿en qué consiste esta habilidad? Equilibrio nos permite que nuestra mano inicial sea la representación de nuestro deck Eso quiere decir que si tenemos nada más 5 monstruos tal cual como tengo aquí Es un 100% seguro que empezaré con 1 monstruo Y todas las demás cartas serán cartas de Magi y Trampa Entonces, por eso tengo 5 monstruos para empezar con 1 monstruo 100% seguro Y 3 de ellos son Cerberus para poder empezar a subirle Y que mi oponente no me ataque También, nada más por seguridad en caso de emergencia El otro 40% son chicas infelices Como saben, las computadoras no te atacan si tienes a una chica infeliz Solo recuerden, tú no puedes atacar por el hecho de que no tienes la habilidad de ETA Entonces, recuerda nada más no atacar con chica infeliz Simplemente es eso Y bueno, a partir de ahí ya todas las cartas son tus cartas de Magia que necesites Y como dije, como tu oponente no te va a atacar Puedes usar cartas que te bajen puntos de vida para poder al final tener 100 puntos de vida nada más En este caso estoy usando 4 que me bajan 1000 Y me voy a recuperar también 600 con Medicina Azul y un Mujan Curry Y luego me quito 500 y listo, ya tengo 100 exactamente También van a necesitar una carta para atacar directamente Yo uso Arco Estrella Fugaz También pueden usar Parar la Defensa Así simplemente ponen un monstruo en modo ataque Y listo, lo pueden atacar Pero bueno, yo creo que vamos directo al duel Primero voy a decir cuáles duelistas pueden farmear La Miyugi, no necesitan nada particular para poder farmearlo Kaiba, ahí sí tendré que hacer un video particular Y hoy van a necesitar la carta de Idgabun Es una carta de trampa Para que cuando convoques a un mago del tiempo Lo puedas destruir instantáneamente activando esta carta de trampa También Designador del Abismo es muy buena Porque puedes tirarles todos sus magos del tiempo Pero claro, eso tendrás que sacarlo rápido, ¿no? Luego, contra Mai Yo creo que lo único que tiene es su carta mágica Que le aumenta mil puntos de ataque a sus Amazonas Cuando se enfrenta a un monstruo más poderoso Entonces simplemente súbanle a su Cerberus Hasta más de dos mil quinientos, tres mil Para que con eso, cuando ella active su carta de magia También te dé un poco más de ataque Y ya no puedas superar tu ataque Aún con sus mil puntos de ataque Lo único que tienen que recordar es que ella roba mucho Entonces ustedes también deben de robar Tienen que tener cartas de robar O por ejemplo, en mi caso yo tengo Hoya de la Benevolencia La cual me permite regresarle dos cartas del cementerio a su deck O de mi cementerio a mi deck Bueno, ahí ya dependiendo de lo que necesite Insector no necesita nada Rex no necesita nada Bandido Kit haré el propio video Ishizu ya está el video En la descripción lo encontrarán Y Odeon tampoco necesita nada Bueno, en este caso me iré contra Thea Para que vean más o menos como es este deck Como digo, simplemente es Empezar con uno de los monstruos Cualquiera está bien La Chicken Feliz, nada más es para hacer tiempo Si empiezas con ella, simplemente la convocas en modo ataque Y esperas Aquí empecé con la Chicken Feliz, perfecto Y ella empieza robando Y tengo que tener cuidado Entonces empiezo con la Chicken Feliz Y dejo que pase el tiempo También tengo la vara mágica La cual me permite robar dos cartas Seguirificando un lanzador de conjuros Lo cual son las chicas infelices Y también se lo puedo equipar a mi Cerberus En caso de un monstruo Wow, está robando muchos cartas Yo espero que no dejo la ropa de Desert Solemnest Y ahí está Desert Solemnest La única forma de que te puedan derrotar Si tienes chicas infelices Es si tiene tres monstruos de 1800 Entonces es un poco difícil que los tengan Desde un principio Pero bueno, Thea Por supuesto está robando mucho Entonces ahí sí me preocupa También porque tiene monstruos de sacrificio Pero por el momento no estoy sacando nada Perfecto Yo tampoco estoy sacando nada De los tres Cerberus No me ha salido Ahora tengo un 25% de probabilidad Más de un 25% Y ahí está mi Cerberus Perfecto Entonces simplemente activo mi Cerberus Voy a activar la vara mágica Pero para equipárselo a mi chica infeliz Y luego activo la vara mágica Y robaré dos cartas más Perfecto Ahora sí Me recupero Punto de seguridad con un Ray Un Ray Curry Y bueno, ya con 24 24 24 24K No necesito nada más Pero 2, 4, 5, 6, 7 Voy a poner la historia boca abajo Voy a esperar al segundo Cerberus Para poderle ya incrementar también Y ahí ya se empezará a poner modo defensa Aquí yo pondré esta carta boca abajo Y tal vez active Sí, voy a poner La voy a activar mejor Antes de que sea Bueno, creo que para el próximo turn Ok Quería ver si me salía ya de una vez Otro Cerberus Pero bueno, de una vez Vamos a hacernos de Deseo Solemne Simplemente Para que nos siga incrementando Sus puntos de vida De todas maneras tiene otro Deseo Solemne Que muy probablemente sea ese Encuentro murmullo del bosque Vamos Cerberus Me quedan dos Vamos, bien Ahora sí, activo todo Pared mágica Ah, otra cosa Aun cuando vuelvan a activar Una carta de magia que brille No les vuelva a contar el brillo Por ejemplo, yo ahorita voy a regresar Mi carta de pared mágica Y la voy a volver a activar Pero nada más me cuenta Una vez ese brillo No importa si va al cementerio O si la remueven Y luego la regresan El vuelven a activar No importa Solamente cuenta una vez el brillo Ahora sí, dos, cuatro y seis No hay problema Tengo una litografía De todas maneras puedo tener Siete cartas en la mano Y parece ser que ya no tiene El otro Deseo Solemne Ya se... Así que simplemente ya es Esperar el último turno Incluso ya está como... Ya como ya está estancada Ya como ya está estancada Podemos activar Muyancurri Que haya recuperado Puntos de vida Asignador del abismo Luz, dragón No hay problema No tiene el luz dragón Vamos a recuperar unos cuatrocientos Va a tener dos mil cien Asignador Para bajar nuestros mil Luz dragón Con seis de los antiguos Con seis de los antiguos Pueden ver qué cartas Tienen defensa Y así pueden elegir Qué cartas voltear Para dar la defensa Por ejemplo Pero pueden elegir El más débil Nada más que recuerden Que si eligen a Es que el Angel Pues se va a activar su efecto Nada más porque si Por ejemplo ahorita que tiene Una carta Pues se que le va a robar una carta Bueno ahora voy a Voy a activar Hoya de la benevolencia Le voy a regresar Dos cartas a ella Simplemente para asegurar De que yo pueda tener Un deck out Que me quede sin cartas Antes que ella Termino mi turno No me sirve Termino mi turno de nuevo Robo carta Y ahora sí Es este Mi Cerberus Poderoso Así que ahí se lo voy a equipar Listo Y simplemente Para tener Aquí podría regresarme Una carta De hecho puedo regresarme La vara Y aumentar más ataque Y regresarle una carta a ella Al cabo que no tiene Deceso solemnes Si tienes deceso solemnes Ahí sí Calcula más o menos Cuantos puntos de vida Le vas a quitar Porque sí Obviamente si Le recuperas una carta Pues va a robar otra Entonces No quieres tanto que robe Ahora sí Para mágica Mi Cerberus Poderoso Así que va a atacar directamente Y Ririoku Del Cerberus Debil Al poderoso Y con eso Tengo más de 10.000 Y aplicamos directamente Y listo Un farmeo No diré que es de un 100% seguro Porque si te sale la chica infeliz Y como dije Si le salen monstruos de 1800 Que te así Tienen monstruos de 1800 Pues sí Ahí sí te puede derrotar Pero Como digo es muy difícil Que le salga todo eso Entonces Y tú tienes un 60% De probabilidades de robar Un Cerberus Si estás usando 3 Cerberus Si estás usando 2 Cerberus Y 3 chicas infelices Pues nada más Ten en cuenta eso Bueno aquí tengo 8.000 puntos Pero eso fue gracias A mis cartas brillantes Victoria con remontadas Es por ley Él le pide al límite Ahí sí ustedes pueden jugar Con sus puntos de vida Para que les quede 100 exactamente Cartas al límite Por supuesto vamos a esperar Hasta el final Luego 3.000 de daño Y cartas mágicas Activadas Todo te da Un total de 7.100 O sea son 7.000 seguros No hay problema Nada más recuerden Jugar con sus puntos de vida Para que se queden 100 Y así asegurar los 7.000 Y luego Las cartas brillantes Necesitarán 9 Para poder tenerlos 8.000 Lo bueno del deck Es que se adapta A lo que tú tengas Entonces Si tienes Ciertas cartas de magia Brillantes Ponlas Y listo Pero bueno Eso sería todo por mi parte Muchas gracias por ver este video Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como seguirme en las redes sociales Si así lo desean Nos vemos en la próxima Bye